Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en un nuevo programa de H2O Sport. Esta vez nos encontramos con Naomi Martínez, exjugadora de Sporting Cristal, futbolista femenina, y también ha contado con un paso por la selección, ¿no? Entonces, Naomi, primero, espero que todo esté bien por allá, por la cuarentena, por el problema que ya todos saben. Entonces, ¿cómo estás llevando los entrenamientos? ¿Quién te está monitoreando? ¿Estás haciendo sola? Cuéntanos más o menos cómo estás llevando esta cuarentena para mantener tu físico. Ahora estoy entrenando con la universidad, que es futsal, prácticamente, pero ahora no es muy importante también el concepto de espacio, ¿no? Solamente nos mandan entrenamientos que son de potencia, de resistencia, aeróbicos y todo eso. Con la selección nacional tenemos charlas, una vez a la semana con la nutricionista, o charlas de conceptos, nos mandan a ver videos de partidos pasados, o partidos de equipos de otras selecciones, ¿no? O nos mandan a evaluar a jugadores, y ahora que se ha iniciado la liga, ¿no? De fútbol profesional, en ese caso masculino. Es importante que todos estemos en actividad física, ¿no? Especialmente los deportistas. Y bueno, cuéntanos ahora un poco más de cómo fue tu inicio en el fútbol, porque no era normal, bueno, ahora se ha normalizado un poco más el fútbol femenino, pero al inicio no era tan normal. Entonces cuéntanos cómo ha sido todo tu paso, cómo iniciaste en el fútbol femenino. Yo inicié jugando en mi barrio desde los cinco años, en campeonatos prácticamente de barrios, ¿no? En Loza, en Loza Deportiva Fútbol 7, o en Loza Deportiva de Fútbol 11. En realidad me acoplé, como siempre lo he dicho, mis amigos, en este caso hombres, porque me juntaba con niños hombres y ellos me enseñaron a jugar fútbol. En realidad nunca me excluyeron, ¿no? Tuve la suerte de encontrarme con amigos que no me excluyeron en el tema de juegos, ¿no? En el tema de fútbol y otros tipos de juegos nunca me excluyeron. A pesar de que en el barrio era una de las pocas niñas, siempre me buscaban para jugar con ellos y todo eso. O sea, yo recibí bastante apoyo de mis amigos, ¿no? Porque desde un comienzo de mi familia no tenía mucho apoyo, pero ya conforme fue pasando el tiempo y fue descubriendo la pasión que yo tenía por este aporte, me fue apoyando, ¿no? Claro, no es importante siempre el apoyo de nuestro alrededor. Ahora, como ya he mencionado, que ahora se ha normalizado un poco más el fútbol femenino, con toda una revolución, con todas las marchas que han habido, ¿tú has pertenecido a una de estas marchas? ¿Has estado ahí? ¿Cómo ha sido esto de la igualdad, ¿no? Por el fútbol femenino con el masculino. Sí, tuve la oportunidad de estar en una de las marchas que se inició en el Estadio Nacional, pero solamente puede estar como media hora, 40 minutos, porque justo ese día tenía entrenamiento con Cristal. Nos habían dado permiso media hora para faltar porque interrumpían nuestro entrenamiento y como estábamos en pleno campeonato, no podíamos parar de entrenar, pero sí nos dieron permiso para poder estar ahí, para poder estar con las niñas, la gente que iba para apoyarnos, ¿no? Porque más que todo lo hacía por nosotros. Entonces nosotros creímos conveniente que nuestra presencia sería importante ahí. Claro. Y ahora que mencionas Sporting Cristal, bueno, para comentar un poco a la gente que tú ya no perteneces ahí, bueno, al jugador libre, cuéntanos un poco cómo ha sido este cambio porque has estado un tiempo regular en Sporting Cristal, ¿qué clubes te han acercado? ¿Cuál ha sido? ¿O en qué club te gustaría estar? No sé, cuéntanos un poco más sobre esto. En realidad me gustaría estar en un club que me apoye como deportista, ¿no? Y que me siga formando como persona, en realidad. Y que me cumpla, ¿no? Porque siempre es importante que el club te cumpla porque en esto el fútbol femenino económicamente no es muy bien pagado. Entonces, que no sean regulares con los pagos a veces nos cuesta a nosotras como jugadoras y como estudiantes, ¿no? Porque en mi caso yo me pago la universidad, ¿no? Entonces yo me hago cargo de gastos que son un poco fuertes a pesar de que tengo becas, pero no son completas. Son becas de tres quintos, dos quintos, que nosotras como deportistas debemos de pagar un porcentaje. Y la mayoría de nosotras por jugar fútbol no trabajamos. Es decir, estudiamos y jugamos fútbol. O algunas estudian, trabajan y juegan fútbol. O sea, tienen poquísimo tiempo, ¿no? Como yo he venido diciendo, esto de la cuarentena me enseñó bastante a poder estar, compartir con mi familia, ¿no? Porque yo salía de mi casa tempranísimo, desde las siete de la mañana, antes incluso para llegar a la universidad, terminaba clases en la universidad, me iba a entrenar y llegaba a mi casa en la noche y así era todos los días una rutina que no compartía con mi familia, ¿no? Que ahora sí, este, dado las circunstancias, he podido compartir con mi familia un poco más, ¿no? Pero igual se extraña jugar, se extraña entrenar y se extraña la vida que se tenía igual antes. Sí, claro, igual es que la cuarentena nos ha soñado un poco a todos, ¿no? Bueno, Naomi, ahora cuéntanos un poco cuál es tu meta a corto y largo plazo. A corto plazo, esperar que la liga, este, diga qué va a pasar con, más adelante, ¿no? Con nosotras, con el campeonato. Obviamente, todas las jugadoras estamos preocupadas por nuestra salud y no creemos conveniente que se reanude todavía la liga, ¿no? Porque la liga masculina y la femenina son totalmente diferentes desde que el masculino es profesional y el femenino todavía no es profesional y no contamos todavía con el apoyo. Es como se lo dije a una amiga hace poco conversando de este tema, los jugadores de fútbol salen de su departamento, bajan al estacionamiento, cogen su auto, se van a su zona de entrenamiento, entrenan, se meten a su auto otra vez, van a su casa. Muchas de nosotras, por no decir la mayoría, no tiene auto, entonces tenemos que tomar dos o tres carros para llegar a nuestro centro de entrenamiento. Entonces, nosotros estamos un poco más expuestas a todo lo que está pasando, ¿no? Es, desde lo más mínimo, hay una gran diferencia, entonces nosotros más que todo estamos preocupadas por nuestra salud porque al final nos enferramos nosotras y se enferma también nuestra familia, ¿no? Entonces estamos a la espera de los clubes que van a hacer la Federación Peruana, qué va a salir a decir sobre el campeonato, ¿no? Cuándo se va a iniciar, cuáles son los protocolos de salud y qué se espera para nosotras. Yo creo que nosotros estamos a la expectativa, en mi caso, de qué va a pasar con el fútbol femenino, ¿no? Al menos sé que este año o espero que este año los clubes sigan apoyando a las jugadoras con los entrenamientos de Zoom, pero no creo que todavía estemos preparados para que se inicie la liga este año. Ahora la última pregunta es, bueno, decirle a... ¿Qué mensaje podrías darle a las niñas? Tal vez que... Que ahora ya más adelante de hecho van a haber más academias de fútbol femenino, no va a ser raro como antes lo era. ¿Qué consejos le podrías dar a estas niñas que tal vez puedan ver esta entrevista? Que sigan sus sueños, que sean humildes, nunca se olviden de dónde salieron, de dónde nacieron, quiénes las apoyaron desde un inicio, sus primeros equipos, los primeros entrenadores que creyeron en su talento, más que todo que sean humildes, que valoren hasta lo más mínimo, que igual un día estás arriba y al otro estás por los subsuelos, ¿no? Entonces hay que... Yo creo que la base de todo es la perseverancia, la disciplina y ser humilde, siempre. Claro. Bueno, Naomi, esto fue todo por hoy por la entrevista de Nacho Ososport. Muchas gracias por tu tiempo y nada, espero que te siga yendo bien y ya nos entraremos muy pronto, que pase la cuarentena o no sé quién sabe antes, en qué club, cuál será tu nuevo club, ¿no? Así que nada, bueno, muchas gracias por la entrevista y nada, nos vemos en el próximo programa de Nacho Ososport. Gracias a ti y ya tranquila que yo te voy a dar la primicia que equipo me voy a dar.